¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Solo beso, solo beso, solo beso Solo beso Yo sé que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me viste, que hasta me sonreíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al balcón La noche que te lleve serenada Por eso Rezo Rezo Que tu de mi te enamores Rezo Y que mi vida decore Con tus mundos Tus colores Rezo Rezo Solo beso Solo beso Yo sufro cuando no sé qué decirte Cuando de mi se esconden las palabras Rezo Y espero Con paciencia Que abiertas mi presencia Y pido a Dios Que pronto Tu me ames Por eso Por eso Rezo Que tu de mi te enamores Rezo Y que mi vida decore Con tus gustos Tus colores Rezo 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 Para que ya no sea un sueño Rezo O algún ridículo empeño Fue el poder que va Fue el 450 Rezo 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 O Fue el space Rezo Por eso, eso, que tú de mí te enamores Y que mi vida decore con tus gustos, tus colores Rezo, hoy rezo, para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño, por poder quedar un beso Rezo Oh, rezo, solo rezo Vivo por tu amor, muero por probar tu piel Luego de rodillas prometo serte fiel y por eso Oh, solo rezo Quiero hacerte mía, voy a entregarme a ti Mírame a los ojos, vas a ver lo que pedí Por eso, solo rezo Beso, beso por ti Beso por ti Beso por ti Beso por ti Ay, ya, solo rezo Ay, ya, por poder dejar un beso Correzo Eso, 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 eso ¡Adiós! 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 Que tú de mí te enamoras ¡Adiós! Y que mi vida decores con tus gustos, tus colores ¡Adiós! 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 Para que ya no sea un sueño ¡Adiós! O algún ridículo empeño Por poder dejar de su rezo